El amor está frente a mi puerta, quiere entrar y ve que está entreabierta. El amor no sabe de esperar, no suele ni avisar, mientras el amor me reina en aventuras, y por él comienzo a hacer locuras, el amor está dentro de mí, me ha puesto frente a ti, y ahora yo no sé qué hacer, tengo miedo de caer, y este amor sigue creciendo día a día, yo no sé qué hacer, tengo miedo de caer, pero estoy enamorada que yo digo, yo no sé qué hacer, tengo miedo de caer, y este amor sigue creciendo día a día, yo no sé qué hacer, tengo miedo de caer, pero estoy enamorada que yo diría, y el amor no entiende de razones, y el amor me ha puesto frente a ti, yo no sé qué hacer, tengo miedo de caer, pero estoy enamorada, que ironía. Y te voy a decir, para el lago de tu ego, que papá me pidió que me case con vos. Mi ego está aquí deliria. Y papá se muere porque me case con un judío. ¿Por qué? No sé, supongo que porque yo también soy judía. No técnicamente. ¿Cómo no técnicamente? Si papá es judío. Sí, pero tu mamá no, y es la madre quien transmite la religión. ¿Entonces yo qué soy? ¿Qué es tu madre? Católica. Entonces sos católica. ¿Entonces no sos judía? Digamos que sos medio judía, aunque en mi mañana así te hubiesen considerado directamente judía, lo cual hubiese sido poco saludable entonces. Entonces, permiso, Perla, yo necesito hablar contigo y es urgente. Perdóname un segundo, Martín. Sí. ¿Se puede saber qué pasa? La verdad que yo no te entiendo, Perla. Tomás está muerto contigo y tú estás muerta con él. ¿Se puede saber qué haces con ese 840? ¿Qué? Es un vividor. ¿Sabes qué estoy haciendo? Arreglando mi futuro, Dante, porque estás muy equivocado. Tomás no está muerto conmigo, está muerto para mí. Por fin, alguien que golpea como se debe. Soy Ana María, señora. Me dijo Ivote que subiera, que quería hablarme. Así es. Sentate, por favor. ¿Ana María? Sí. No. Frente a mí. Me gusta tener la gente delante. Aunque no pueda ver, eso hace que pueda percibirla mejor. Por ejemplo, en este momento, yo percibo que estás tensa. Es cierto. ¿Cómo lo sabes? Soy ciega, Ana María. Y eso hace que tenga una visión más completa de todas las cosas. ¿Sabías que la vista es el menos confiable de los sentidos? No. No. No lo sabía. Los magos se engañan por la vista. Los hombres caen por la vista frente a una hermosa mujer. Yo creo que por eso soy tan fuerte, Ana María. Mi ceguera solo me permite ver realidades. ¿Para eso me manda a llamar, señora? No. Quiero decirte... ...de qué manera pienso incluirte en mi testamento. No me interesa, señora. Aún no he terminado. Sentate. Hay... Hay otra cosa... ...de la que quiero que me hables. ¿De qué? De tu madre. Vine muy temprano porque te extrañé mucho. ¿En serio? Muy en serio. Vení. ¿A dónde? Arriba. ¿A la terraza? No, a mi cuarto, Boba. No, Malvina. Vamos, vení. Pero, por favor, Malvina. Vení. No. Qué degenerado. ¿Sabes a mi hijo? Y después te preparo un riquísimo té hecho por mí. No me vayas a poner. Tengo un aburicho para enamorarme porque no hace falta. Séntate. Ya. Hola, Iba. ¿Qué pensativa estás hoy? Bueno. Es mejor pensar. Porque hay cada una que es una descocada. ¿De qué hablas? De Malvina. De Malvina. Te lo llevó al Tomás ese para su cuarto, como si fuera una revista de moda. Cosa diría. ¿Y Charlie? Está arriba con Doña Blanca. Sí. Suba, a verlo. Yo espero que esto de la degeneración no sea contagioso. Porque si Zacarías me viene con algo así, le arranco los pocos pelos que le quedan. Vamos, mi amor. ¿A dónde? A allí. Un poquitito más para allá. ¿Y qué hay un poquitito más para allá? La camita. No, no, mejor no. ¿Por qué no? Ahí vamos a estar más cómodos. Sí, sí, sí. Pero alguien nos puede ver. ¿Pero qué importa que nos vea alguien? ¿No nos vamos a casar? Sí, claro que nos vamos a casar. Pero ¿no te parece que hay que conservar la magia? ¿Magia? Ah. Magia es lo que voy a tener que usar yo para aguantar hasta mi casamiento. Ay, mi amor, un poquitito nada más, ¿sí? ¿Pero cómo se puede ir un poquitito? ¿Se va la cama o no se va? Y bueno, probemos a ver si te sentís más cómoda. No, 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 mejor no. Definitivamente no.